¿Qué opina que se incremente hasta 12 pesos? Yo siento que es mucho porque es al doble, pero pues, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Sí le afecta en su economía? Claro, yo creo que a todos, no solamente a todos. ¿Utiliza el transporte público de manera usual? Sí, no se mueve en el transporte. ¿Cuántos transportes utiliza el día? Para llegar, por ejemplo, a mi casa son dos. Entonces sí es bastante. Preocupada porque realmente los ingresos no son muy buenos como para una salud de precio. ¿De qué manera se afectaría su economía? Bueno, pues ahorita me tocaba ir en camión y opté por mejor irme caminando. Voy a llegar hasta mi destino, hasta San Manuel, caminando para no, este, pues empezar a juntar dinero o acostumbrarme a que lo tengo que hacer caminando porque ya no me alcanza el presupuesto para un transporte. La ruta está pésima, tiene mal servicio, tiene mal transporte, es muy pequeño para la población que utilizamos el transporte. ¿De qué manera se afectaría su economía con esta probable alza? Pues tengo hijos, tienen que ir a la universidad, probablemente buscar una manera que puedan seguir viviendo. O no sé, la verdad sí es preocupante. ¡Gracias! Gracias por ver el video.